Bueno, una de las principales leyes eléctricas que vamos a tener que entender primero se llama ley de Watt. Por medio de ley de Watt, nosotros vamos a relacionar la potencia, la tensión y la corriente. Entonces, por medio de este triángulo, vamos a relacionar esas magnitudes, potencia, tensión y corriente. Bien, la potencia es una magnitud para medir como tal la energía. Tenemos la tensión eléctrica y la corriente eléctrica. Entonces, podríamos resaltar las siguientes ecuaciones. Potencia es igual a V por I. Por lo menos, si tenemos un ventilador que tiene una tensión de conexión de 120 voltios y un consumo de 0.25 amperios, podríamos calcular la potencia de consumo de ese ventilador. Entonces, tomamos la calculadora y multiplicamos 120 por 0.25, nos daría que ese ventilador tendría una potencia de consumo de 20 vatios. Así podríamos relacionar las magnitudes de tensión, corriente y potencia por medio de ley de Watt. Ahora bien, si nosotros tenemos un circuito de baterías, si tenemos un circuito de baterías, por ejemplo, tendríamos baterías de 200 amperios a 12 voltios. Tenemos dos baterías, como esas, de 200 amperios a 12 voltios. Y tenemos un circuito en serie, tendríamos en total 200 amperios a 24 voltios. ¿Por qué? Porque en un circuito serie, nosotros no sumamos como tal la corriente, sino que se suma la tensión eléctrica. Bien. Pero, ¿cuál sería la potencia de almacenamiento de este circuito de baterías? Esto se llamaría como tal un arreglo de baterías. El circuito de las baterías. Entonces, ¿cómo calculamos la potencia de almacenamiento de ese banco de baterías? Utilizando ley de Watt. Tendríamos 200 amperios por 24 voltios. Nos daría una potencia de almacenamiento de 4,800 vatios hora. Bien. Ese sería, o esa sería la capacidad de almacenamiento al 100% de ese banco de baterías. Pero realmente, si ustedes han estado juiciosos acá viendo los diferentes videos del canal, se han dado cuenta de que un banco de baterías, si estas baterías son en gel, el aprovechamiento recomendado que podríamos tener es del 50%. Por lo tanto, si la capacidad al 100% de 4,800, la capacidad recomendada a utilizar serían 2,400 vatios hora. ¿Qué sería el 50%? Entonces, por ejemplo, si tenemos el caso del ventilador, el ventilador, tiene un consumo, o una potencia de consumo, de 30 vatios. ¿Cuántas horas podríamos tener este ventilador en funcionamiento en condiciones ideales con este banco de baterías? Muy sencillo. Si tenemos nosotros que la potencia de almacenamiento total es 2,400. ¿Por qué 2,400? Porque se recomienda utilizar al 50% ese banco de baterías. Esos 2,400 los voy a dividir entre los 30 vatios hora que consume ese ventilador. Entonces, cancelo acá, hago la respectiva división. Entonces, 2,400 dividido entre 30. 2,400 dividido entre 30 vatios. Me podría dar, teóricamente, 80 horas de funcionamiento ese ventilador de 30 vatios. ¿Por qué? Porque 30 vatios por 80 me darían los 2,400. Este sería un arreglo a 24 voltios. Recuerden, 24 voltios. Eso sería en condiciones ideales. Claro que, pues, el inversor y demás equipos tendrían pérdidas. Si estaríamos relacionando esto con un sistema de energía solar fotovoltaico, tendríamos pérdidas asociadas. Ya si nosotros, por ejemplo, no hacemos un circuito en serie, sino que hacemos un circuito en paralelo, hay personas que dicen, no, es que en paralelo puedes tener más energía. No, realmente, si tenemos las mismas baterías de 200 amperios a 12 voltios, las tenemos en paralelo, 200 amperios a 12 voltios, las tenemos en paralelo, tendríamos por acá, positivo con positivo y negativo con negativo. Entonces, tendríamos en total 400 amperios hora a 12 voltios. Porque en un circuito paralelo se suma es la corriente y la tensión no. Entonces, ¿cuál sería la potencia de almacenamiento de este banco de baterías? Siguiendo la ecuación de ley de Watt, B por I, Entonces, tendríamos como tal 400, o, perdón, tendríamos 12 voltios, organizándolo bien, 12 voltios a 400 amperios. Entonces, vamos a multiplicar 12 por 400, y nos daría los mismos 4800 vatios hora al 100%. Y lo recomendable sería 2400 vatios hora al 50%. Entonces, como podemos observar, como estamos trabajando con la misma cantidad de baterías, la potencia total de almacenamiento va a ser la misma. ¿Cuál es la diferencia? El total en el arreglo del banco de baterías. En el banco anterior teníamos 200 amperios a 24 voltios. En este banco tenemos 400 amperios a 12 voltios. ¿Cuál de los dos bancos es mejor? Bueno, la recomendación por ley de Ohm, que próximamente la vamos a ver en un video, es que trabajemos a mayor tensión y a menor corriente. ¿Por qué? Porque si trabajamos a mayor tensión y menor corriente, vamos a utilizar un cable más delgado, y el sistema va a ser mucho más eficiente, que si trabajamos con una mayor corriente y menor tensión. De hecho, las baterías, si trabajamos en serie, las baterías van a sufrir menos, y van a poder tener una vida útil un poco más larga, y el sistema va a ser mucho más eficiente, el consumo de corriente va a ser menor, vamos a tener menos recalentamiento, y demás factores positivos que nos podría servir. Bueno, muchas gracias por haber participado en este video, no olviden suscribirse, darle a la campanita, darle like, eso es un gran apoyo para nosotros, para poder seguir realizando estos videos, y recuerden que tenemos una beca del 80% en nuestro curso de energía solar virtual, clases en vivo, y para poder reclamar tu beca, en la descripción de este video, vas a tener el contacto mío, para que puedas matricularte en tu curso de energía solar, virtual clases en vivo, con tu beca del 80%. Muchas gracias.